hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al mundo pixar vamos a ver que nos conseguimos hoy ayer anoche no pude jugar metí a un chico nuevo que seguramente estará jugando con nosotros en estos días me estoy muriendo me estoy muriendo de que? que problema puedo tener? no se que problema puedo tener, estoy roto por lo que veo, voy a tomar agua, ya he bebido agua, comida no debo de tener, bueno quería saber cómo estaba esto y bueno pasear un poco eso está súper chulo ha cambiado mucho se ve que si la orla le está metiendo mucho cariño esta lámpara se quedó pillada en el aire a menos que hayan destruido esto que dice esto? a ver, estas piedras, ay que bueno, que carbón, metales, minerales pero a este chico se lo curra, este es Frank que sería Bob que está durmiendo y me gustaría conseguir comida, creo que la comida está más arriba no? vamos a salir, no sé si estará alguno conectado, a ver la nevera, me he aprovechado de salir a buscar no solamente comida sino buscar algunas cositas para ayudar, bueno que quería hacer algunas, ufff, no está el para cocinar, el, como se llama esto? bueno me entendéis, aquí está, me gustaría hacer algunas, decir algunas cosas, un momento por favor, vamos a calentar las treinta, vale lo que quería comentar es lo siguiente, estoy bajando un poco el ritmo de juego, más que todo porque no tengo tanto tiempo, estoy trabajando otra vez, bueno estaba antes de vacaciones, no es que no había dejado de trabajar, sino que estaba de vacaciones y bueno he bajado un poco el ritmo y necesito bajarlo, para mí necesito bajarlo, entonces espero que me disculpéis y cuando pueda pues voy a voy a jugar a tope como siempre, pero por ahora voy a bajar un poco el ritmo, vale? también hay otros juegos que tengo que jugar, me regalan juegos para que yo los pruebe y los suba, así que este juego irá poco a poco, es una pena porque de verdad me gusta y también hay juegos que estoy dejando a un lado como, eh, Surviving Mars, There are Billions que me gustan mucho, como Will Soul y algunos otros que me han regalado, que por lo menos, menos quiero subirlo una vez, para probarlos, pero toca ir a buscar cosas, vamos a poner esto aquí, pues tendría que tener una espada, no la tengo, a ver si la puedo hacer de metal, yo creo que no puedo hacerla, no? la espada, pero bueno la puedo hacer, eh Grams, y aquí, esa es la ballesta, a ver, nunca metan, a ver, no lo veo así a ver de su modo, no lo veo a perder tanto tiempo, esto si me lo puedo hacer, que raro, ah, mira el arrow, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, esto me gustaría venderlo, la granada, no puedo, a ver, a ver, Terrorbird, Copper Bonesword, ah, se puso en pasos, hola, Cirral, que tal? hola, que hace desnudo, Cirral? hola, chao, jaja, que tal todo, voy a meterme ahora un ratito, si hay mucho lag, eso es lo malo, dejarte morir, de hambre, por qué, por el lag? me quedé muy cuidado, que mal, oye, ahora voy a echar un vistazo, para ver todo y mostrarlo, eh, espera, que me estoy cocinando una carne, espera, voy, vale, vamos a seguirle, uff, que pasada, de metal, madre de Dios, que guapo todo, jaja, 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 jaja Ah, ok, perfecto eso es importantísimo porque no hay árboles por la zona. Sí, sí, así es. Oye, y qué tal con los chicos, te ha ido bien? Qué tal le ha ido con el chico que metí a Jerry y con Frank? Yo le di todo para que estuviese bien. Sí, sí, me imagino, gracias. Pero qué tal, te han echado la mano? Yo es que no he cubrido. Ah, lo siento. Me jugaré un ratito, luego te voy a salir y luego en la noche a ver si me meto. Ah, ok, perfecto. Sí, pero bueno, está bien. Uy, qué bueno. La verdad que me ha gustado, hemos hecho todo. El sistema de riesgo está en el suelo? No. Ah, está en el techo, qué bueno. Madre de dios, qué bueno. Bueno, voy a echar un vistazo por ahí volando y eso, a ver si consigo cosas y a ver si subo un poquito. Cómo lo replantas? Ah, vale, ya, ya sé, ya sé, ya sé, porque me lo dieron en el otro servidor. Vale, vale, vale. Qué bueno. Bueno, ya vuelvo. Voy a mostrar un poco esto en el vídeo y luego nos vemos. Cuídate. Qué bueno esto, ah. Oh, de cristales. De verdad que es una pasada. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. De verdad que se lo ha currado mucho. Ese pajarito 68 me gusta, ah. Me gusta. O sea, ya vimos esto cómo está. Vamos a cerrar. Ya vimos esto cómo está. Aquí arriba, pues he buscado la comida. Y aquí están los pájaros, ¿cierto? No, son ventanas, son ventanas. Aquí qué tenemos? Vamos a ver. O qué tiene él? Arañas. Vale, vale, vale. Se me está currando muchísimo. Bueno, vamos a mostrar como dije. Qué guapo todo. Vamos a ver qué hay aquí fuera. Ah, mira. Se ha quedado enterrado o qué? Se ha quedado enterrado, puede ser. Vale, esta es la puerta para salir. Ok. Uf, es una persona que se le ha currado mucho, eh. Pero vamos a ver. Quiero montar en este para llevármelo. Venga, arriba. ¿Por qué no me conoces? Ah, mira, me dicen para soltar la cosa con la hoja. Perfecto. Vale, pues a ver si puedo coger a este. Tu, un pajarito. Pajaros saudi. Esto puede ser entonces el que estaba ayer conmigo. Vamos a ver si le sigue. Bueno, son cosas que no sabía. Para soltar es la hoja y para pasarla con... Ve a mí. Con la te. ¿Visto? Porque me sigue a mí. Vente, vente, sígueme. Vente, vente, sígueme. Ja. Ok, venga. Bajámoslo. Ok, te voy a bajar de... Te voy a quitar el Polo Wheel. y te voy a subir a esta mina más arriba vale vamos a ver que podemos conseguir por ahí y subir también de nivel, ¿no? bueno, pues ya sabéis chicos no molestéis conmigo, pero voy a voy a bajar un poco el ritmo vale, esta noche intentaré grabar alguna parte de de un juego y así voy a ir los directos los voy a intentar hacer una vez a la semana, quizás los sábados quizás los domingos un solo directo, a menos que pueda dos, pero por ahora uno vale, más que todo porque el trabajo me exige estar más tiempo dedicado es eso vale ok, ahí son muchos de estos, pero de teranodones pero vamos a bajarle y empezar a matar a ver a ver venga lo siento tengo que matar tengo que subir un nivel a ver si subimos a ver aquí estamos ahora el nivel 37 listo lo dejaron con un animalito y se le murió vale un solo nivel es unido pero la espada de metal o la sí, creo que es la de metal da muchísimo a ver vamos a que es la que yo tenía antes a ver que nos podemos subir aquí chicos el armario todavía no puedo no he llegado al nivel esto sí que me gustaría el taladro por supuesto esa es la rana creo, ¿no? si no me equivoco y de aquí granada de la posa mágica y arquitectura bueno, vamos a hacer vámonos hacia si la base está allá ¿pero dónde está la base? vamos a situarla otra vez vale, la base está de cristal ¿no? no allá es en la montaña aquella la montaña rota quizá es la base, ¿cierto? vale, si esa es la base creo ¿no? ¿tampoco? sí, la base está allí esa es la base ok, la montaña rota está mirando la base está mirando al sur oeste o sea, hacia el noreste debería de ir al contrario, ¿verdad? no, hacia allá a ver, ¿qué conseguimos? venga vamos a ver qué conseguimos buscando materita arena cosas trucks ¿qué es esto? bueno, está en el sector en un barco en un puerto y todo también en el agua vale, lo que me parece es que le faltan cosas a este mapa me ha dado impresión a mí vamos a ver si me puedo aparcar por aquí voy a buscar algunas cosas he escuchado unos aleteos vamos a ver viene un bicho corriendo otro corriendo no, no corre casi a mí vamos, coge ¿lo coge? sí venga, coge vamos vamos a este que hay madera está muy bajo quiero altos me gustaría buscar entre mis metas está lo del argentavis bueno, el argentavis para mí es importantísimo y mira, hay uno y ¿dónde será ese? y un rex y un rex por supuesto los carnos creo que no están en este juego ¿no? ¿os recordáis de los carnos en Ark? alguien me ha asustado me deja el pajarito y yo me muero hay algo aquí que es esto voy cogiendo madería aquí mágica y cositas mágicas para a qué se puede ser ya que me he pegado el viaje y bueno señores voy a ir adelantando y si veo algo que me pase o lo que sea pues volvemos con la grabación bueno pues resulta que a Cilar lo mataron varias veces ya ha caído con los pájaros los pájaros parece que están vivos iba a buscar sus cosas y no pudo y vamos a ir a rescatar las cosas entonces parece que es difícil hay lobos y tal vamos a ir los dos el mismo pájaro no da tiempo de buscar otro porque tengo que salir entre el poco y llamo una una sleeping bag una bolsa de dormir hola 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 que tal ¿dónde está la Cilar? hay gente aquí jugando bueno nos vamos vamos a rescatar eso llévame tú no se me coge perfecto y aquí vamos vale tengo los dos las dos bolsas de dormir listas conmigo y bueno a ver si lo podemos recuperar tiene muchas cosas encima bueno disculpa sigue volando perdón tiene poca estamina este está empezando a crecer no quiero caer vale me lleva esto tiene ves tiene un sistema de disparo de flechas para defenderse me imagino vale vamos a ver dónde es porque él sabe dónde es yo no lo sé ah bueno me había dicho las coordenadas ya está haciendo frío yo no sé si me puedo ir vistiendo así vale ya tengo todo de nieve pero no caer ahora tengo calor ay no por dios comida pues creo que no puedo comer voy a estar por aquí las cosas así que voy a ponerla toda la sleeping sigo un rayito a ver si puedo ponerlo aquí eh ¿lo es aquí? Ok, fíjame si puede, es que iba por el sleeping, por las bolsas de dormir, por eso te digo. Es un lío cogerlos cuando empiezan a volar. Bien, yo apenas vea que bajamos, porque como no sé dónde es, no se me ilumina, pongo las dos bolsas de dormir. Porque no sé, la tuya cómo funciona, si funciona tú le das clic o aparece también en ella si quieres. Pero bueno, no me escribas, tranquilo, no me escribas. Vamos a ver, estamos cerca, según las coordenadas que le había enviado, estamos bastante cerca, bastante cerca. Lo malo es que, hasta a mí no se está acabando, creo que va a ser aquí. Ahí está un pájaro. Vale, ya veo un pájaro. Vamos a recoger a este pájaro. Se dice vigila, pero aquí vigila. Ok, monta así. Vale, baja. Espero que me haya muerto. ¿Has podido? Bien, bueno, vamos. Bueno, ha sido fácil. Un pájaro, un pájaro, un pájaro, un pájaro. Casi me matan, un pájaro. Y ahora regresamos a base. Casi me matan al pájaro. Me descuide. Y esto, ¿estás haciendo la base tú? Hola, hola muchísimo. Vamos a poner un poco más de stamina afuera. Bien. Mira, me voy. Debo salir. Voy a ir a la base y luego nos vemos. Voy dejando el pajarito allí. A ver si en la noche me puedo meter. Ah, sí, sí, espera. Bueno, que estés bien. Y nos vemos luego, ¿eh? Nada a ti. Chao. Bueno, esa ha sido la operación rescate. Sencilla. Sencilla. Pero ha sido una operación rescate al fin y al cabo. Y como dije, nos vemos luego. Cuidaros. Besitos. Chao. 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 Gracias por ver el video.